Muy buenas a todos mis queridos señores, aquí estamos chicos en Roblox, estamos en Hile Break Ojo que entra el policía para intentar arrestar a gente, pero no sé por qué intenta arrestar a gente En la zona de la comida, en el comedor Pues no lo entiendo, o sea, yo creo que la policía ya intenta arrestar por arrestar Este tiene el taser, cuidado que tiene el taser en mano, opale, vámonos, vámonos, vámonos Pues no se ha enterado creo, eh What? Así de fácil? Que guay, ¿no? Pues no vamos a escapar, ojo, 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 ojo No va a ser tan fácil Ojo el de Javí, el de Javí, el de Javí, el de Javí, pu, 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 pu My car, it's my car, mira, 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 mira En el túnel, pop, 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 pop Vale, que es una recta y me la he hecho de lado, muy bien, muy bonito Y todo lo que tú quieras, pero, ojo, ojo Sería una pena que haya un poli por aquí y me pille con la tarjeta Sé que puede pasar, equipar y nos piramos Equipar y me piro, me piro, me piro, me piro, me piro Porque pueden aparecer por aquí en cualquier momento Oh Dios, y me di con el árbol Oh Dios, adiós, 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 mire, mire, mire Vale, ese es criminal, iba a decir, mira como viene el policía ya Lo que sí que puede ser es que vengan aquí a la tienda de donuts Vale Pues nada, yo hago así, hago así, hago así Y semi, semi, semi aparcado No he aparcado del todo, pero he semi aparcado Vale Baby, perfecto, tengo preparado el botón número 2 y tengo preparado el apuntar aquí Y tengo preparado lo de apuntar a un manual, creo, creo que sin el arma lo hará A ver Vale, no Vale, tiene que ser así Perfecto Pues ya habían robado la tienda esta de donuts, chicos ¿Qué hacemos? Pues nos vamos a ir al banco directamente o al avión este de carga, ¿no? Al que normalmente no podemos ir Adiós el tren de carga Ya empezamos Ya empezamos con las cosas guay Vale Eso tiene una solución Tiene un remedio Tiene Ahí estamos El dron El dron que es súper rápido Ya me pica el ojo Vale, el tren de carga Dime tú, no sé si va a parar la estación o no va a parar la estación Si para la estación, caca No para la estación Eso es guay, es bien, es bueno Perfecto Vale Me cuelo Abrimos la puerta Y abrimos A Bridge Vault Vale, perfecto Así podemos escapar nada más A robar todo Me parece genial Fenómeno Le damos aquí Y le damos al baile de lorito Chicos, 3500 Hay alguien que me dijo que en lo del museo Que daba menos Que por cierto Me puso por Twitter Eh, da menos Idiota Mmm Gracias por demostrarme la poca educación que tienes Y lo poco que vales Es que para decirte, chicos Que da menos dinero Cuando yo considero que el museo daba más No sé Yo he visto como que daba más dinero el museo Y el tren que daba 4.000 Da menos Entonces Es como si ahora me dicen No tal insultándome, ¿sabes? Bueno, todo puede ser que te llegue una denuncia al tuit Por falta de respeto Y bueno Ya veremos lo que te puede pasar ¡Hoy va! Vale, con mucho cuidado Que no sé por dónde puedo llegar a salir Vale Me he subido en el último vagón También os voy a decir una cosa Voy a guardar el arma Y... Perfecto Maravilloso Ya está Vamos a ver si la central de energía está disponible Vale, está para allá Muy bien, locazo ¡Hoy va! Que he puesto la cámara interior En vez de darle la V Le he dado a la C Me cago en la leche Es que está una al lado de otra Creo que el Goku lo tenemos comiendo Creo que allí se dejó un poquillo de comida Y... El banco está abierto Y la central también Y la joyería también Es que ya que tengo la tarjeta Voy a ir a los sitios que no voy de habitual ¿No? Vale ¡Oh! ¡Ojo! Saliendo de aquí El banco está aquí No, el banco está bueno atrás Me cago en la leche ¿Por qué me confundo de calle siempre, tío? ¿No te aprendes en el mapa de Javier todavía? No, no me lo aprendo ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Vamos para allá Vamos para allá Vamos Participa del robo Si eso voy A eso voy A dejármelo todo en el robo ¡Ojo! Ojo porque... No veas Vale ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Eh! No vale ¡Oh! Vale Vamos para allá Y ahora nos venimos para acá Vale, perfecto A ver El clic derecho Para apuntar así Y esto es para ahí Pa, 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 pa Vale, por si viene algún poli Cuidado que eso va a hacer boom Va a hacer boom ¡Poli ha entrado! ¡Poli ha entrado! ¡Poli ha entrado! ¡Poli ha entrado! Vale Cuidado que poli ha entrado Por si acaso le da por asomarse Se lleva alguna seguro Vale Se va a quedar campeando ahí Porque tenemos que salir 5.000, eh, el banco Ojo Tenemos que salir Y se va a quedar ahí campeando Para apuntar con esto Tampoco es tan fácil como parece Es que yo creo que para salir Voy a ir mejor saliendo sin arma A ver No sé si seguirá ahí el poli Yo creo que sí Que está campeando ahí Nuestra salida ¡Hostias! Que me lleva la eléctrica Vale, ese ya terminaba de robar Creo Yo tengo que robar hasta 5.000 Vamos a hacerle un poco de apoyo aquí Apuntando por si acaso Le cubro Vale Recargamos Vale Perfecto Creo que él si salta Se cae ya Vale, se va a abrir esa puerta Perfecto La puerta Sí abrió Y nosotros salimos Salimos, salimos, salimos ¡Sin arma no! ¡Y está campeando, tío! ¡Y está campeando! Pero qué asco de camper Nada más salir Encima te atascas ahí Gracias, baby Dime tú que puedo volver a robar No puedo volver a robar Los están pillando a todos fuera, eh Se está escuchando el plin De que los pilla a todos fuera Vale, pues nada Mira, no pasa nada Y hago así ¡Ópale el poli! No Y la puerta esta no se abre Estoy encerrado, chicos Me va a pillar el policía Me pilla, eh Me pilla el poli ¡Ay! Me pilla aquí Me cago en la madre Que lo trajo mil millones de veces ¡Qué mala suerte! Bueno, mala suerte no Es que el poli es un camper Y se ha quedado ahí campeando Todos Nos ha pillado a todos Por campear Es como si un poli Se queda aquí En la puerta de la celda Y cuando salimos Nos pilla a todos Aunque bueno Ahora mismo no puede Porque no hemos hecho nada Pero ¡Ah! ¡Qué camper, tío! Pero bueno Yo os lo he dicho Quiero ir al banco Que es lo que menos hago normalmente Porque no tengo la tarjeta de habitual Y aunque me la juega Aunque me pillen Yo cumplo mi palabra Y voy al banco Lo intento Lo pruebo Han robado el helicóptero de arriba de la poli Tiene helices rojas Y bueno Vamos ahora a salir De forma épica Vamos a salir por arriba ¡Uop! Saltico ¡Uop! ¡Oh! Que si lo hago bien Puedo salir hasta desde el tejado Pues eso sería Una vacilada tremenda La poli Ajá Este viene por aquí Lo que tú no sabes Papito Es que yo ahora Te cojo el cochecito Voy a coger el toro ¿Vale? Y con el toros te hago la siguiente ¿Has visto? Mira que guay Mira que guay lo que te he hecho con el toros Y ahora lo tuneo a mi manera Y píllame, baby Qué guapo que está este coche, tío Cuidado Me lo veía venir Vale, y un coche Mucho más pequeño le puede al bicho este Jailbreak, sigues mostrándome Todo tu esplendor, eh, día tras día Muy bien, sí, las físicas están de lujo Yo creo que es el que más rápido va Es el que da el golpe más fuerte y ya está Vale, toros, gracias por haber hecho tu trabajo, tu servicio De forma excepcional Y ahora lo que quiero es ir a buscar algún maletín Que hoy no me he cogido ningún solo maletín Con lo cual el maletín del día hoy no lo llevo El maletín del día, aquí lo tenemos Por favor ¡No! Ha desaparecido en mi cara Vale Vale, yo me estoy quedando un poco a cuadro Del rollo What the fuck ¿Qué ha pasado? Mira, otra oportunidad Maletín del día Aquí estamos Y tu vida es rápido No vaya a ser que también se vaya No sé si tendrán un tiempo determinado En el mapa y se van ¿O es que es otro maletín De los que carga el mapa Y luego se desactualiza O sea, se actualiza el mapa y tal No sé, no sé ¿Han puesto actualización de algo? Creo que no Y eso suele pasar cuando ponen una A ver Nada Pues no veo nada más Y el maletín que hemos visto antes A ver si se ve de lejos No, no Ha desaparecido sin más Porque si veis, chicos Aquí en la playa Hostias Hostias Aquí en la playa Pop Maletín que me cae encima De regalo ¿Este por qué? ¿Por el de antes, baby? ¿Y si lo cojo menos de X tiempo Es de 5.000 o qué? ¿Os imaginaréis que es así? A ver Nada, 1.500 Vale En la playa Vale Si te alejas Suele verse un maletín Pero si te acercas Se va ¿Veis? Mira Aquí en esta zona justamente Mirad, eh Mira ¿Lo veis ahí? ¿Lo veis aquí? Justo encima del ratón ¿Lo veis ahí oscurito? Mira, eh Y si me acerco Ya no está Como que se actualiza la arena Espérate ¿Es el maletín o es? Agua No sé No me hagáis caso ahora Era un maletín De hecho En muchos más vídeos Ya lo habéis podido ver, ¿vale? He grabado bastante más Mamma mía, ¿no? Mamma mía ¿Alguien ha tirado los 10 maletines? Porque hay otro aquí Y otro ahí adelante De lujo Gracias, gracias Porque voy a coger varios, eh Muy bien De lujo Yo cojo, eh Yo cojo Vamos a ver si vemos alguno más Y si no, pues ya está Pero bueno Me voy a ir incluso Si hace falta despidiendo ya, chicos Y daros las gracias Por seguir viendo los vídeos Por apoyarme, tal Hay mucha gente que dice Locazo, no sé qué O edita esto, lo otro, tal Pero si luego edito Y os da igual Os da igual Tengo vídeos en el canal De Jailbreak editados Y decir Ah, es que si editas Y quitas los espacios de sin sonido Es decir Solamente dejo lo que hablo Y hago pequeños cortes Parece que vaya lagueado Ay, si editas esto Parece que no sé qué Locazo no edites Y me habéis pedido un montón Que no editeis Y si edito no sirve de nada No, 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 no Ni más apoyo ni nada Pero bueno, en fin Ya me lo estudiaré la posibilidad ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Chaito Bienvenidos a Mr. Locazo 86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor